va a caer el paso super rápido se está haciendo ya el rally al paso 5 para construir lo bueno es que se han enviado 3 rallies y los otros 2 no van a llegar espérate tú, voy a mandar todas mis tropas a pegar ahí no? no, 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 tú no envías tropas ¿por qué? porque ya está medio muerto y ahora viene otro rally a tomar por su culo yo quiero pegarle ¿tú quieres pegarle a quién? al rally yo tengo 5 ejercicios ahí, quiero pegar refuerza el rally, ya está Y pero reforzado con uno Las cuatro que tengo ahí ¿Qué? ¿Pero qué están diciendo? Reforzar, reforzar ¿Dónde está el rally? No consigo Kao, a la derecha Fíjate abajo a la derecha Del paso Está Kao Que han Kao Ya me he metido Está lleno, eh Previo el grande Le han dicho que pare Sí, porque está pegando Al paso Bueno, que está bien Que si te ataque al paso No es broma, eh No, no, ya, pero Si han dicho que pare Bueno, está a punto de caer también Yo estoy pegándole también ¿Pero sabes por qué es bueno Que haya otro pegando? Por los tics Por los tics Pero bueno, ya el rally Tiene un mil por ciento de daño Sí Sí, por eso no En este caso no Yo creo que se da más determinante En otros pasos En este es que creo que aún es Aún es muy difícil el paso Muy facilito Madre que la haja ahí Oye, ¿qué pasa aquí? Que me sale rojo Me sale azul Esto parece un coche a la policía Bueno, pues ya hemos pasado Exploración Me están explorando A mí también Pero es porque están explorando Creo que el paso Es el paso Lo que están explorando Bueno, ya está hecho el paso Hostia Aún y todo he perdido Medio Medio ejército Yo perdí casi todo el ejército Yo me he metido casi al final Yo creo que aquí va a tener Diez o doce mil vacas Qué pocos aceleradores dan el paso, eh ¿Ha visto los premios? Sí, bueno Todo el mundo hacer teleport a Zárate ¿Por qué? Trece horas A ver Yo una pregunta ¿Por qué todo el mundo No, supongo que Querrán construir rápido Pero Yo creo que no hace falta, eh ¿Pero para qué? Bueno, da igual No sé Yo ya para mí es muy tarde A mí ya me habéis Que todo el mundo vaya a TP allí Para coger No Para coger Que la última vez me fui con 100.000 gemas Del KVK Y esta vez no me había esperado El otro KVK Era el de luces y sombras, eh No tiene nada que ver Yo también gané Luces y sombras Yo ganaba 150.000 gemas Para poderme gastar, eh Lo que quería El vivo, ruleta, lo que fuera Y aquí no Aquí no me estoy gastando nada Aquí no Voy a salir hasta sin aceleradores, eh No, no, sí No, no Es que Tengo 17.000 gemas y No consigo, eh Hombre, yo he conseguido bastante Porque he comprado las 30 cabezas Recompensas, arreglo 25 de 30 minutos Y 25 de 30 minutos Luego que a ver si construye No sé dónde va a construir Pero con tantas tropas en mitad de campo Veo difícil que puedan poner banderas, eh Que las han puesto esparcidas Es verdad Coño Si quieres construir Fíjate Si están todas por mitad Es que parecía las rebajas esto Cuando lo anuncian a la tele ¿Qué os decía la gente con entrar? Ni que diera puntos No, para construir y todo eso Yo no puedo entender Pero Pero vamos Tienes que dejar espacio Para que puedas construir Si en medio no dejas espacio Es imposible Oye, el otro día estáis hablando De un tal Nicole Bolas Lo quemaron el otro día Se espistó, lo quemaron Además estuvo empujando en el MG No sé por qué Vale, cuatro días hace que no se conecta Imposible Escucha Me acaba de llegar El correo te habrá llegado a ti también, eh En el RGV te habrá llegado el correo Pero que a ver qué jugó ayer Pues aquí sale Nicole Bolas Hace que no se conecta No, Nicole Bolas no No, no, no Esa es la garaja de Huzan Estoy hablando de otro Nicole No, Nicole Bolas no Esa es la garaja de Huzan El que te digo yo Estaba empujando ayer Es que no me acuerdo que está En tu nombre Y estaba empujando ayer en el MG Ahora te lo voy a decir Tan fácil como mirar la imagen Los resultados de esta Sí, por eso Lo que pasa es que No sé si salen todos Sí Pues mira, se llama Nico Havet Eso lo quemaron Sí Sí Y te digo además Que lo quemaron En la zona de Tahiti El otro día Las de 347 Que quemaron las banderas En las banderas que estaban quemando De RGV Que eran las últimas que quedaban Él estaba allí No había escudo No hizo TP Y lo quemaron A la vez que quemaron A dos más Quemaron a A Black Rover Y a Number One Bueno, Number One Como no se entera Nada Ni lee nada Pues normal Sí, no En su caso es normal En el caso de Black Rover Es porque está jugando menos Desde ahí un montón Ya, hombre Que no lean nada De nada Menos, eh Es que en el caso de En el caso de El Number One Es que es muy exagerado Yo con los aceleradores Que me han dado Tengo para el día de mañana Buah Yo tengo que llegar A un millón No sé cómo lo voy a hacer Me gastaré todas las gemas En los aceleradores De la tienda No me queda otro Sí, pero igualmente No, no No llega Tengo 600 Y acabo una investigación De 150.000 Son 750 250 250.000 A T5 Bueno No tienes la T5, ¿no? Sí Eso sí que voy a salir bien Del KVKB T4 T5 Puedes pasar Son 6 puntos Por cada una Eso es a lo que me dedico Ya tengo 300 y pico mil De T5, ¿sabes? Son 12 horas Es que 12 horas Un día y pico No, de T5 Son 12 horas y pico Con bufo No, es que cuando Cuando es para Cosas de estas Deventos y de puntos Paso directamente a T5 Yo la T1 Me la quito toda Me la quito toda la T1 A ver ¿Cómo se mandó? Que son 6 250 Son 40.000, ¿no? 45.000 11 días 11 días 11 días 6 horas Con 80% Pues yo creo que puede 85, es verdad 11 días 13 horas Madre mía 11 días Tienes, ¿no? No Pero no sé cuánto Se puede comprar Son 20 de 8, ¿no? 100 de 60 Y 100 de 5 Son 500 6.500 Son 160 Oye, el Silvio este Al pidas Ahora que pidas Está ahí para dar títulos, macho Es una pasada Hoy se lo he dicho Hoy se lo he dicho Es un trabajador Que hace Es una pasada El tiempo que está, ¿eh? Está siempre dando títulos Al reino A todo el mundo Hostias Es impresionante Porque anda Anda que no cansa De dar títulos, ¿eh? Sí, sí Al mismo que conozco Que le gusta Es a Sergio Y porque ha estado un día Ah, Sergio Si tuviera que estar Todos los días No sé si le gustaría tanto Sí ¿Un día tienes? Pablo ¿Un día en aceleradores? ¿24 horas? Eh, yo Con lo que nos han dado Entiendo que sí Voy a mirarlo ¿Qué todas las citas Nos han dado 13 horas? Pues sí Sí que tenemos Con lo que nos han dado A ver Tengo tres Tres de seis Eh, seis de tres horas Dieciocho horas Dieciocho horas Más ocho de sesenta minutos Más cincuenta y nueve de treinta Sí Sí, yo creo que sí Que te da Vas a acabar peladito Ya, pero siempre voy pelado En este KVK Pero, pero llego De momento llego Sí, no No, es que no vamos pelados todos O sea que tampoco te preocupes Pero bueno Yo entré Yo entré sin T5 Y me voy a ir con T5 Y de momento tengo A ver ¿Cuántas tengo ahora mismo? Tropas De T5 Trescientas sesenta y una mil Para el próximo Arca Dos ejércitos seguro Y a lo mejor tres Oye, pues el balbarte No debe estar mal tampoco Oye, ¿por qué me marca un comandante Que los T5 tengo para subir? ¿Y comandante tengo yo para subir? ¿Qué me está diciendo este tanto, Lava? Oye, ¿y esto? ¿Por qué se me ha puesto el puntito rojo De los comandantes de cuando lo puedes subir? Oye, ya he hecho un OTP aleatorio O está aquí Pero no creamos que no se podía hacer TP aleatorio Dijiste tú el otro día Sí Sí Sí, que tenías que tener terreno primero Y ahí terreno Y Lorain también está por aquí Recompensas ¿Otra vez? ¿Pero cuántas veces me va a dar recompensas Porque hemos ocupado el paso? No, hombre ¿Y el otro paso? ¿De la coalición? Ah, vale Sí Tu coalición Pero hay tres ¿Hemos cogido tres pasos? Eh, no Sí Hemos cogido A ver, hemos cogido con la coalición Por lo menos hemos cogido dos Tres ¿Tres hemos cogido la misma coalición? Tres premios Ah Vale Que son 25 de 30 minutos más Ahora ya voy mejor mañana Bueno, entonces sí Ahora ya tendrás las 24 horas No, ya las tenía ya Ah, ya las tenías De momento voy a bajar un poquito la investigación Que me queda un día y 10 horas Pues por aquí voy a bajar Lo voy a dejar En un día Venga, 22 horas Mañana ya lo ajusto más Y eso Y las T5 Lo voy a bajar también a eso A 22 horas Ya veré en vila a vila Quiero ver a ver que hace el El 347 Pero Ya tiene el paso Voy a esperar esa zona Mira, ya veo donde se concentra también Ya no tengo regalos Ya A intercambio con Arnold Con Arnold creo que te puedo enviar Si quieres Con Arnold, sí ¿Cuánto está enviado ya, Sergio? Ninguno Mira que le envío una capa ¿Ninguno? ¿Cómo que no? No, a mí ninguno ¿No? Solo se pueden mandar cinco A ver si yo tengo alguna cuenta No, yo sí que tengo Y te puedo mandar, eh Te puedo mandar dos si quieres Con Arnold Que ahí sí que tengo No he mandado a nadie con Arnold La verdad Pues yo sí te he mandado Con Arnold Sí, tú Tú y sí me has mandado a Arnold Sí Mira, ya tengo De evaluarte de Khan A ver cuál se quedaba de Khan Yo no podía enviar a nadie De Y tú no estabas en RGV, Sergio Si no te había mandado a ti En RGV tuve un tiempo Pero me pasé a regar Ya, pues Cuando yo he ido a mandar el regalo Tú no estabas Provocan un 30% más de daño de habilidad Pues ahí te acordás De gastar los puntos En los altos de RGV, ¿no? Digo Sí Bueno, el primer día Solía así de abrirlo Ojo El evaluarte de Khan Es muy bueno Lo malo es que Tiene que ser Cuando queden Menos del 50% De las tropas en pie Ya te obligan A que esté más bajo Pero dice Provoca un 30% Más de daño de habilidad Y obtienen 25 puntos Esta de furia Cuando son atacados Entonces bueno Este estaría bien Pero Lo malo es que Tiene que ser Menos del 50% Por eso no me gusta mucho Prefiero el de Saladino Es lo malo Eh, Sergio Dime Métete con Ikepa Ah, sí, sí Me estoy metiendo Y hazlo Enviate lo que quieras con ahí Sí Yo te enviaré también Con Arron Vale Lo regalas ahí Escucha Tienes que estar Tienes que estar En la misma alianza Y solo te puedes mandar 5 Correcto Si no, no Solo Lo máximo que te puedes mandar O que puedes recibir Son 5 Hay 20.000 gemas Gástate las que quieras ¿Vale? O 22.000 No, hombre, no Eso es para el castillo Pero es cuando sale Cuando sale enviar en gris Es que no puedes enviarle llamas Que ha recibido todo ¿El que he hecho más? Es una cuenta secundaria Sí Vale Que da igual Tú eres una cuenta principal Sí, pero tú no estás ahorrando Para mejorar Pero da igual Es una cuenta de apoyo Hazme caso Cuenta de apoyo O cuenta de apoyo ¿Qué has dicho? Hombre, las dos cosas Sí, parecido Realmente es como significar lo mismo Porque Es para eso De apoyo O cuenta de apoyo Que es pequeña También Bueno, pues las cuentas pollo No son tan pollo O sea, se vio que dan un repito No, sí No Las segundas nuestras Las pollo Son ya más bien gallo Ya son tirando a gallo ¿Cuánto tiene que para ahora mismo? ¿Eh? ¿Cuánto tiene que para poder ahora mismo? Cuarenta y pico Cuarenta y dos Cincientos Creo Ya lo he superado Pero antes se llama más grande que yo Sí, pero tú piensas Que esta cuenta no entraba Arnold tiene cincuenta y siete Cincuenta y siete Pues ya te gano ¿Ya ganas también, Arnold? Sí Tienes cincuenta y nueve ya Hostia Bueno, un poco menos Cincuenta Bueno, ¿cincuenta y ocho, novecientos? Vale, pues eso está bien Poco menos porque He perdido muchas tropas ahora En la puerta Y encima Con dos cojones Le he dado a curar Toda la vez Venga Madre mía Ya ha venido ¿Qué ha pasado aquí? Algo me ha echado Adiós Yo no puedo Es más fácil Que te vayas Con tu cuenta RGV Que Que metas la otra En RGA Oye, la gente Va a venir aquí a hacer Todos Madre mía Bueno, yo voy a mandar A recolectar Y me voy a dormir Estamos en la fortaleza Bárbara No nada, Astor Hasta mañana Hay fortaleza Bárbara Sí Vale La que está Hay un marcador Y estamos ahí Congregando tropas No nada, Astor No nada, Astor Yo voy a convertir Tus sueños Incarnados Que mal me está viviendo De horario TKVK Es que Justo al inicio Claro Aquí nos pilla un poco tarde No, es que yo me manda 5 También, hostias Que en tu caso Aún es Aún es Yo me voy también Sí No voy a coger recursos Que últimamente La gona De recursos No, yo recursos Oro Solo Oro Es que no tengo oro O sea, me tengo que pasar De arnal oro Porque no tengo ni para sanar Lo del equilibrio O sea, que mía Te como estoy oro Así que Así está la cosa Solo recolecto oro Yo tengo muchos paquetes La verdad No, yo de oro no De lo demás aún tengo algo Pero de oro no Así que recolectar oro Yo lo único que hago Además siempre tengo Una tropa en el nodo de oro Porque es que Yo no sé cómo voy a salir De recursos De aquí Pero Muy mal Muy mal Ya te digo yo Que vamos a salir Jodidillos Pero bueno Luego Se pasará como El otro KVK ¿Recuerdas que los primeros días No había manera de pillar Un nodo de oro? Sí La gente seca Sí, sí Porque andaban Exacto Andaba la gente seca Imagínate en este Que estamos secos Desde la primera semana Sí Porque estamos a día Al mismo ¿Cuántos días quedan? Quedan 35 días Y ya vamos secos Aún no hemos llegado Ni a la zona de Kislam Y ya vamos Pidiendo oro O sea que Imagínate cómo está la cosa Pues imagínate Cuando acaba el KVK Y volvamos al reino Las hostias que va a haber Por los nodos de oro Sí, sí Bueno Pero hay mucho territorio allí No tengo problema Y por eso Es una zona que Podrá recolectar tranquilamente Necesito cargar Así que nada chicos Si os vais Pues mañana más Yo ahora aquí Me quedo haciendo La fortaleza bárbara Yo ahora Yo ahora aquí Yo ahora aquí